Tengo a Ricardo Oberts en el centro de acopio, él ya está cargando en estos momentos su camión, anda de visita y a él le toca entregar una de las zonas también de la Ciudad de México. Ricardo Oberts, ¿cómo estás? Richard. Señor Garralda, muy buenos días, aquí estamos exactamente en este centro de acopio, en esta gran carpa de circo que está a mis espaldas y aquí estamos cargando ya, a nosotros nos toca la ruta de la Basílica de Guadalupe, va a ser el doceavo año en la que entregamos juguetes allá, siempre nos recibe allá monseñor Glenn Igaragüe con mucha emoción. Y pues, ¿qué le digo, señor Garralda? Nosotros también muy emocionados porque vemos aquí a nuestro amigo Rubén. Rubén, ¿cómo estamos? Buenos días. Seguimos cargando porque aquí no paramos de cargar hasta que se acabe el último camión, nos vamos hoy. Y deberían de ver aquí sobre la calle de periférico, la lateral, está lleno, lleno de camiones, señor Garralda. Así es, sé que está reventada de camiones que pronto estarán llenos de juguetes, llenos de ilusión y podrán irse a diferentes partes de la República. La entrega en la Basílica de Guadalupe que Ricardo Over desde hace doce años la hace. Se la lleva en este momento porque tiene que preparar todo, porque es todo un evento, para el día seis tiene que ser todo un evento. O sea, cada una tiene sus características especiales. Un fuerte abrazo, Ricardo, mucho éxito. Rubén, gracias, muy amable. Y allá empieza a caminar parte de la ruta. Saludos, Garralda. Allá se van mis juguetes.